Se vino mi gente, se vino Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sheet, estoy esperando a que Bueno, estoy esperando, llevo literalmente media hora gente Oh my god, se viene por supuesto Llevo literalmente media hora Para intentar, bueno, para esperar Bueno, no sé, Carlos, tío, estoy bien, Caramelo Tranquilo, vale, es que hay un fantasma en mi casa Y de vez en cuando entra dentro de mi y me hace hablar mal La verdad, pero bueno, que llevo media hora Esperando a que se procese un vídeo gente Y joder, madre mía, todavía estáis procesándose Entiendo que es por el 4K, 4K Pero bueno, por esto, que os parecen los vídeos ahora en 4K Se ven mucho mejor, eh, y os lo digo No he cambiado literalmente nada a nivel de grabación O sea, grabo exactamente igual, solo que a la hora De renderizar, lo renderizo En 4K, vale, digamos Dos cualidades por encima de la habitual O de la que está grabada, igualmente Caramelo, eso es una gilipollez, porque por mucho que tú grabes En una calidad, luego si la reescalas Se va a ver peor Se supone que sí, pero es que YouTube es así Y realmente no, porque si tú lo subes algo en 1080 Realmente se te vería como si te hubiera 720 Así que si lo subes en 4K, se va a ver en un 1080 real Por lo que, funciona amigos, funciona Vale, pero bueno, dicho todo esto Vamos a ir a Reign Estoy últimamente ahí muy a tope con Reign Jugaremos cuantas partidas De hecho, estaba jugando Pues yo, llevaba bastante tiempo Esperando tal y cual Como ya os he dicho Y digo, tío, me apetece seguir jugando, jugando, jugando Y como tengo bastantes capítulos Del Rock to Diamond Pues digo, pues venga Vamos a grabar gameplays como tal, ¿sabéis? Wow, wow, wow Que se vienen cocidas aquí, eh Vale, aquí si cerramos la trampilla Va a ser perfecto Así que vamos a cerrarla en un momento Vale, vamos a cerrarla en esta Que esta estaba Vale, esta es la de niños Wait, 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 wait I need to blow the hatch Voy a hacer tu hijo de perra Me cago en tu padre No sé qué pasé con la canción esa, ¿verdad? Vale, aquí hay un segundo Por favor, que hayan reforzado absolutamente todo Por favor, Dios mío, santo querido Venga, reforzame todo, ¿vale? Vale, esta no se cierra Esta voy a cerrarla enterísima Vale, voy a cerrarla enterísima Bueno, a ver, si quiero reforzar esta Es que, tío Yo prefiero reforzar todo esto Que darme aquí encerrado, eh Tío, nadie cerró de esto Vale, tengo cuatro puertas Realmente puedo cerrarlas todas, eh Venga, Mike Mike, el sabio ¿Es un puzzle? Voy a cerrar esta Voy a cerrar también la otra Voy a cerrar todo, eh Incluso... No, voy a cerrar esto de aquí Gente, amigo Ahí se quedan cracks Nos quedamos aquí en el búnker Nosotros, los listos Los inteligentes La gente mundana Como debe ser, amigo Me quedo con el fondo de refuerzo Lo he dicho Podría haberlo puesto allí, pero bueno Una allí y esta Van a romperla Según la rompe el enchufo, eh Ahí no fuera, ¿vale? A ver si me ha quitado vida eso, tú Me ha quitado vida Lo bueno es que puedo reforzar O sea, puedo volver a poner el castle Lo podría haber puesto, eh Te metido Una momenta Esa, con dos huevos bien gordos Y bien grandes Vale Me ha quitado un buen tronchete Tengo otro más Tú, aquí Me lo quitas Eso es el cadáver Pero también se ha quitado, tío ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Qué buena, Maester! ¡Qué buena! Mira, todos aquí, ¿no? Fíjate Era otra persona, eh Como le he puesto a los piececitos Al pobre, eh Para que vuelva, chaval Para que vuelva Vale, entrado dormitorios Otro castle Si es que castle en este modo Es maldita mente dios En serio Y ahora mismo que tiene cuatro Que es, joder Es una locura O sea, castle en este modo Es dios O sea, pero tal cual, eh Tienen que acercar A ver, obviamente Pueden tirar granadas Pueden tirar con pepos y tal Pero, amigos No todos los atacantes Tienen esas cosas ¿Vale? Así que eso, mucho cuidado Vale, ¿dónde vamos? A dormitorios Vale, vamos a cerrar ventanas Eh... ¡Wow! Podemos hacer aquí una caja de zapatos, eh No, tenemos que abrir con este La vamos a abrir con este Vamos a abrirlo Sí, 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 sí Y cerramos Y vamos a cerrar todo Esto va a ser una caja de zapatos Pero... Una tremenda caja de zapatos Bonita ¿Vale? Esto va a ser maravilloso Vale, esto aquí Vamos a abrirnos horas Aquí en una locación a la izquierda Vale, vamos cerrando Lo digo abriendo A ver, puedo pasar Vale, a ver si ya puedo pasar Sí, sí Voy a barricar todo, amigos No te preocupes No sé cuál es mi trabajo Crack Ahí está Yo creo que el tío este abriendo Esto Se cierra enterísimo Pero entero Esto vamos a hacer aquí Hemos dicho Una tremenda De hecho, aquí venimos Nosotros somos unas Nikes ¿Vale? Unas Nikes Unas Jordan Qué guapota ahí Unas Jordan ahí bien bonita Madre mía No lo he roto El pie de este Mira que otro Vale Esto me ha refletido Aquí se refleta todo Gente, aquí Esto hemos dicho Que se refleta todo Obviamente esto Para partidas normales No lo hagáis Pero en rehén Es diferente ¿Vale? Esto también Se cierra Tenemos dos Igualmente me voy a quedar Con una, ¿eh? Seguramente Incluso aquí No, pues se cierra todo Aquí se me ha matado Con mi polla gorda Claro que sí Vale El rehén está en todo el medio Me gusta Esta trampilla También se cierra Aquí una caja de zapatos Como he dicho Vale Mierda Uy, guay Le he roto Ay, que no, no Que se mata a alguien Tú Ah, piñate No tengo casas El rehén Amor What the fuck Mira esto Madre del señor Madre mía El pobre que la ha tirado No, no Rueda para acá Rueda Soplando para adentro Pobrecito Tío, voy a venir para acá Nice play La verdad es que una maravilla Vale, pues Cuyoso, amigo Cuyoso Vamos a ir con una osa Seguramente Vamos a ir con una osa Va Me apetece una osita Joder Me voy a dar ronda más random ¿No? Me voy con este Me cava Me apetece una osa Claro que sí, mijo Please No fuse Don't play fuse Play fuse Jejeje Dice No juegues fuse Por favor No lo juegues Yo Juega fuse Juega crack Play fuse My boy Play fuse Si No le hagas caso Nos metes mierda Esto Que sí Hombre Que sí Tú juegalo No juegues Tú juegues Tienes la gana Estás aquí para divertirte Compañero Yes We won't fuse The hostage He hecho Que sí Dice que no queremos matar al rey Sí Queremos matar al rey Queremos matarlo Eh Eh ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Se ha ido a tomar por culo? Ojo Una class Una class Una class Vale Vamos a ir por arriba Si vamos a ir por arriba Vamos a ir por Vamos a coger un ace Va Vamos a coger un ace Me voy arriba 2.0 Err Zona Desguace Ahí está Perfecto Vale Vamos a entrar por el ático Rompemos la trampilla Esa joke Come on What the fuck Oye esta comunidad Chico Hijo Ponte una Compresa en el culo Y te la chupas Para dentro Madre mía Que pesadilla El chaval Ay Dios Esta comunidad Sí Igual En serio Pues te arranque Me entrugo Vale Ahora alguien aquí Madre mía Tengo No tengo miedo Ay Pues tengo planchas Coño Pues ya No tengo mucho Acostumbrada A usar A mi hijo este Mucho cuidado Amigo Vale Hemos dicho una cosa Y vamos a cerrar Habrán cerrado Vale Un subito con este Muerto A la verga A la verga Ya hemos ganado Me cago en la virgen del carmen Tú has sido Muy buena ronda El hecho de Joder Dejar esta mente Está abierto Oye mirad tú Y bonito Impresionante Oye Personaje perfecto Para esto Ya sabéis cuál es En este caso Cáser Una maravilla La verdad Una maravilla Por ahí no lo cogéis Adiós gente Madre mía Tú ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo